Vélez es como Disney, ¿no? Vélez es Disney, sí. Sí, yo a todos mis amigos en el fútbol, yo les deseo un año en Vélez. Que vayan a jugar un año en Vélez, hay clubes que no le pagan a sus jugadores por todos los tres años. Y vos pensás que mi casa, la del country, a mí Vélez me adelanta un año entero de contrato. Eso no lo hace nadie en la historia, pero no lo hace nadie en Argentina, no lo hace nadie en el mundo. Y Vélez a mí me adelanta un año de contrato para que yo me haga mi casa. Entonces, ¿cómo yo no voy a estar...? Me emociono porque es eso. Nada, eso. Yo lo he vivido en otros clubes. Te explotas el celular porque tu mujer no pudo entrar a la cancha porque las entradas las tenía. Estaban en un sobre, en una cabina y no estaban. Y el auto te quedó afuera y pasa todo el tiempo. Yo le daba el teléfono a mi mujer o a mis amigos de Beto Maceira y me olvidaba. Un día un amigo me dijo, pero boludo, me dieron de comer sushi. ¿Cómo sushi? Me trajeron sushi, me decía. Y bueno, esto es bueno, le decía al show, hermano, vos que sos pincha, le decía, esto es bueno.